Está analizando el escenario el politólogo Carlos Fara, que ya lo tenemos en línea, Carlos José Calero e Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, estábamos comentando que este viernes han sido o están siendo convocados algunos gobernadores, no todos, va a ser en tandas parece la convocatoria del Gobierno Nacional. ¿Te da la impresión de que hay margen, Carlos, para revertir algo de lo que se rechazó en la Cámara de Diputados? Mirá, margen siempre hay, digamos. De hecho, yo digo, el Gobierno había avanzado hasta la aprobación en general, después se le cayó la aprobación en particular, para mi gusto, digamos, por cierta falta de pericia, pero de todas maneras, lo cierto es que el Gobierno vuelve a poner sobre la mesa el tema de la ley ómnibus, veremos qué le dice a los gobernadores en las reuniones, pero, digo, quizá pueda ser como el inicio de una nueva etapa de relacionamiento, de negociación, teniendo en cuenta, digamos, que había parte de la ley ómnibus que podía perfectamente ser aprobada si se dividía el paquete grande y de esa manera, digamos, establecer como otro clima. Si el Gobierno no avanza en una, vamos a decir, en un clima de negociación, obviamente, digamos, este... Lo perdimos a Carlos, vamos a tratar de recuperar la llamada. Iván, vos seguís ahí, o también te perdimos. No, no, acá estoy, acá estoy, José, estábamos escuchando a Carlos Fara. Sí, interesante lo que estaba planteando Carlos, bueno, que siempre en política hay margen para arribar a buen puerto si hay voluntad de las partes, pero, bueno, habrá que ver, ¿no? Javier, mi ley, ¿qué tiene para ofrecerles a esas provincias? Bueno, por lo pronto te diría, José, que muy probablemente, así como mi ley necesita de algún modo concretar, avanzar en su proyecto de ley ómnibus, bueno, las provincias también necesitan consolidar algún tipo de acuerdo fiscal que les permita sortear el grado de compromisos que tienen, en algunas medidas, realmente preocupantes, ¿no? El caso de Chubut es una provincia extremadamente e irresponsablemente endeudada, ¿no? Lo que hizo Mariano Arcioni durante los últimos años fue comprar tiempo y endeudar a la provincia de una manera escandalosa. Entonces, la misma situación acontece en otras provincias, ¿no? Así que me parece que acá hay que pensar que son los estados federales los que también necesitan un camino, un sendero que esté en algún sentido alineado con Nación para poder honrar esos compromisos. Ahí lo recuperamos a Carlos. Y, Carlos, bueno, le estábamos planteándonos con Iván qué tendría para ofrecerle Javier mi ley a las provincias, ¿no? Bueno, a ver, primero, digamos, se puso sobre la mesa, o se olvidó poner sobre la mesa el tema impuesto a las ganancias, ¿no? Las provincias habían puesto como condición para avanzar con la ley ómnibus la participación del impuesto a país. Bueno, no se pusieron de acuerdo sobre eso, pero, digo, son distintas fórmulas. Digo, el dinero aparece por un lado, aparece por el otro. Me parece que el gobierno, si quiere avanzar con reformas, necesita acordar con las provincias. Las provincias, tal cual ustedes decían, varias están en situación muy, muy complicada. Chubut no es la única. Además, son gobernadores nuevos, con lo cual reciben las finanzas en mal estado y ahora tienen que ajustar sin ayuda del gobierno nacional. Eso es muy complicado. Entonces, me da como la impresión, digamos, de que vamos a una segunda fase. Si en esta segunda fase, digamos, ganan todos o pierden todos, ¿no? Porque, digo, si el gobierno nacional no afloja, no tiene reformas. Y las provincias, si no negocian algo, no van a tener auxilio financiero. Lo cual, digamos, puede convertirse un montón de provincias en un gran polvorismo. Carlos, cambiando un poco ya, pasando al grado, si querés, de aprobación. Iván Damiánovich, perdóname, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, cuando uno analiza y ve, digamos, si querés, este fenómeno, porque no deja de ser un fenómeno político que ha escapado en gran medida a los análisis tradicionales de la política, que es Javier Milei, ¿no? Hoy lo podíamos ver en el colegio al que fue alumno, con un discurso, digamos, muy medido, muy mesurado, muy contemplado, o la situación escolar, digamos, del momento, no deja de extrañar que, bueno, aún con las circunstancias tan complejas, digamos, del punto de vista económico que la sociedad está atravesando, goce de, bueno, un respaldo popular, ¿no? Y la pregunta que suplice, permanentemente, es, bueno, ¿esto hasta cuándo puede ser así, no? ¿Es sostenible en estos niveles de inflación, en estos niveles de recesión, de depresión económica, un acompañamiento popular del modo en que lo estamos observando? Mira, primero el punto, el primer punto que hay que tener en cuenta es que la sociedad tampoco tiene mucha alternativa, ¿no? Digamos, no es que, digo, confíe en mi ley, en oposición al kirchnerismo, pero, digamos, no queda muy claro qué haría otro, ¿no? Que no sea mi ley si estuviese en el gobierno. Entonces, eso, digamos, va a favor del presidente en el sentido de, bueno, si no hay alternativa, tratemos de, o esperemos a que esto efectivamente tenga resultado. Es primer lugar. Segundo lugar, yo te diría que, a favor de mi ley, también está el hecho de que la gente sabe hace mucho tiempo que los temas, los problemas son de larga data, que va a costar mucho solucionarlos y que los resultados no van a aparecer pronto. ¿Qué tiene en contra? Que, bueno, hoy tenemos una crisis fundamentalmente por caída de ingresos en función de la inflación. Más grave sería la situación si tenemos una crisis por desocupación, que esto es que la gente ni siquiera tenga ingresos, ¿no? Que ya no es solamente que resigne ingresos en función de mantener el trabajo, sino que realmente los puestos de trabajo se empiecen a caer y ahí me parece que entraríamos en una dinámica mucho más complicada. Desde el punto de vista de la, exclusivamente de la percepción, digo, porque después está el bolsillo que obviamente te pone límites, pero desde el punto de vista de la percepción yo te diría que el tema de los 100 días es un poco un mito, porque, digamos, en 100 días vos apenas empiezas a ver qué es lo que puede hacer un gobierno y en general la gente empieza a sacar algunas conclusiones, yo te diría, pasados los seis meses. Por supuesto, si la situación se vuelve explosiva desde el punto de vista económico y social, seguramente, digamos, la tolerancia será menor, pero no sé hasta qué punto esta dureza de ajuste forma parte de una estrategia para, de alguna manera, disciplinar a la sociedad y también disciplinar a la política respecto de lo que hay que hacer antes de, vamos a decir, aflojar un poco la billetera para poder dar cierto auxilio. Bueno, por ahora lo están ayudando un poco los números, parece que la inflación, según dijo el propio Milay, cerró 15% en febrero, hoy las consultoras que sondea el Banco Central están estimando para marzo un nivel similar de costo de vida. Pero a nivel político, Carlos, ¿dónde podría buscar sustento Milay? Te lo pregunto, por ejemplo, con el caso de la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Hay margen para qué? Porque el gobernador de Córdoba dijo que está dispuesto a dialogar, ¿te da la impresión que en esas provincias que son clave, como Córdoba, Santa Fe, ¿tiene margen Milay para atraer voluntades hacia su propuesta? Mirá, yo creo que margen hay, porque primero, bueno, el caso de Córdoba es un poco distinto porque es una continuidad política, pero el caso de Santa Fe y el caso de Entre Ríos son gestiones nuevas que tienen alguna espalda pero no es eterna, ¿no? Y la situación, digamos, reconocen que es bastante más complicada inclusive de lo que los números lucen. Entonces, más de uno, digamos, está en una situación un poco entre la espada y la pared, que realmente no tiene financiamiento, alguno va a tener que recurrir a la cuasimoneda, no porque le guste, sino porque no le quede otra, ¿no? Entonces, me parece que, de vuelta, el gobierno tiene una oportunidad, todos tienen una oportunidad, vamos a ver si realmente, digamos, se puede avanzar con algunos socorros parciales de manera de ir generando, insisto, un clima favorable pensando en el objetivo del Pacto de Mayo, ¿no? Carlos, por último, de mi parte, si uno pudiera, bueno, aventurar lo que va a suceder en la Argentina en los próximos dos, tres meses, ponerse en una posición optimista en términos fiscales, en términos monetarios, en relación a una reducción de la inflación, independientemente del costo, ¿no? Que está implícito, uno podría llegar a visorar la posibilidad de que estemos ante el surgimiento de una estructura política afincada, digamos, en el mileísmo, de algún modo, en un partido político más estructurado, con candidatos, con ya un proyecto político de cara a lo que va a ser definitiva la elección de medio término. ¿Vos imaginás un escenario como ese? Mira, puede ser, puede ser, este, primero, tener en cuenta que el gobierno por ahí en algún momento tiene que hacer, digamos, alguna rectificación, sencillamente, porque no todas las variables se comportaron como se esperaba, ¿no? Digo, arrancó mal Menem, arrancó mal Doha, arrancó mal Macri, no veo por qué, digamos, no le pase a, este, al propio, al propio Milley, ¿no? Es decir, más allá de la, de su convencimiento personal, eso por un lado. Yo creo que Milley está tratando de quedarse él con la marca del, del cambio y tratar de no compartirla con el pro, salvo que el pro vaya, digamos, como furgón de cola de la libertad avanza. Ahí, primero, va a depender un poco de los resultados y también de la astucia de los jugadores, porque, claramente, Macri es un astuto, sabe, digamos, que, que puede jugar una, puede dar un paso en falso, digamos, y jugar una ficha muy complicada. En ese sentido, yo diría, todos los escenarios están abiertos, ¿no? Que haya una gran confluencia, porque al gobierno le vaya bien y, por lo tanto, digamos, se convierta en el, en el conductor de una nueva, de un nuevo espacio más amplio, o que, efectivamente, vaya cada uno por la suya en la elección legislativa del año que viene y, bueno, después, digamos, en esa fragmentación siempre es complicado teniendo en cuenta, digamos, lo que significa y lo que yo digo que significa unión por la patria, aunque, digo, como primera minoría como fue en octubre el año pasado. Carlos, mi ley, entiendo, va a intentar el año próximo reforzar su situación en el Congreso, ir a las legislativas y obtener, bueno, más diputados, tiene muy pocos en la cámara, el tema es, ¿te da la impresión de que gana más apostando a liderar con el pro adentro o seguir diferenciándose y mostrar como que crea algo nuevo? Mirá, vuelvo a lo que decía recién, me parece que él está tratando, la idea de él es, si él pudiese, es tragarse al pro, digamos, combatirse en la gran bandera de cambio, era esto. Al principio de lo que hizo Menem con la UCD, para figurar un año. Claro, lo que pasa es que, bueno, la UCD era muy pequeño, el peronismo, digamos, con Menem era muy grande, acá la situación es distinta porque la libertad de avance es incipiente y el pro de la mano de Macri, digamos, es algo más consolidado aún con los conflictos internos que tenga y los desgastes. Me parece que la desigualdad de peso específico es muy fuerte y por el otro lado también es cierto que estábamos hablando de Menem con mucha experiencia política en su momento, con todo el peronismo, buena parte del peronismo encolumnado y acá un Millet que siempre va a ser un interrogante desde el punto de vista de lo político porque es un personaje disruptivo y porque es un personaje que no sabemos, digamos, si va a tener la suficiente habilidad como para poder consolidar un proyecto político más allá de los resultados económicos. Carlos, gracias, que te vaya muy bien. Que tengan linda noche, hasta luego. Ahí estaba el analista político Carlos Fara en asteriscos.